Ha sido no solamente para la cooperativa, lo ha sido en cierto modo para todo el mundo. Pero bueno, el balance es positivo. Hemos podido realizar algunos proyectos que teníamos como anhelos y los hemos podido concretar. Fundamentalmente el tema de la ósmosis inversa que nos ha permitido tener un... Probablemente hasta el momento toquemos madera, uno de los mejores veranos de mucho tiempo por algunos ajustes en el acueducto que han sido no producto de obras importantes en el transcurso de este año sino producto de ajustes que era lo que en cierto modo veníamos reclamando. Por supuesto que quedan muchas cosas pendientes por realizar. Ya prácticamente la puesta en marcha de este parque fotovoltaico que también era un viejo anhelo. Y en líneas generales creo que el balance ha sido positivo. La empresa sigue pudiendo prestar los servicios con la calidad habitual, que no es menor en estos tiempos. Porque bueno, la situación todos saben, todos la viven, la situación económica complica. Y por allí se puede avizorar como que la cooperativa no tuviese inconvenientes y los tiene como cualquiera. Así que bueno, desde mi óptica al menos el balance ha sido positivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!